En Colombia, la mayoría de los niños de primaria crecen sin experimentar la música. Por esta razón, realizamos diferentes pruebas en el aula de clase en compañía del profesor titular, logrando determinar la mejor estrategia para incluir la materia de música en el pensum académico de primaria. Así nació 1-2-3 a tocar, primer libro curricular de música en Colombia, con videoclases interactivas más una flauta dulce que conforma nuestro primer kit musical. Este programa ha sido para nosotros muy novedoso, ha sido muy significativo y la verdad que no tenía conocimiento acerca de la música, me parecía que tocar ese instrumento era muy difícil, pero me he dado cuenta que es muy fácil, es dedicarle tiempo, he logrado aprender cosas de la música y he logrado enseñarle a mis estudiantes. Además, también lo he logrado enseñar en mi casa con mi hija. Este programa me ha gustado bastante, mis papás me han dicho que suena bonito, he tocado en mis tablas de bandera, en conciertos. Me parece un buen proyecto para quitar un poco la agresividad que ellos tienen, porque la música les ayuda a que tengan disciplina, puesto que hay un silencio en la música que ellos deben respetar y de esta misma forma aprenden a respetar a los compañeros, a respetar los momentos de silencio y la disciplina del salón. Yo personalmente no sabía nada de música, los niños tampoco. Con este método del profesor Omar, los niños han aprendido y nosotros también gracias a una capacitación que él también nos brindó. El programa ha llegado a más de 5.000 niños de diferentes municipios, tanto en lo urbano como en lo rural, lo cual lo ha hecho merecedor de diferentes reconocimientos. Y llegó la hora de Titanes Caracol Grandes de Corazón en la categoría de Cultura. Ahí está, nuestro nominado es el profesor Omar Arias, un joven talento amante de la música colombiana que al lado de su hijo creó un libro para que los niños de Bucaramanga aprendan a interpretar la flauta dulce. Como su idea es que todos los niños de Santander accedan gratuitamente a la música, creó además un video que sirve de soporte para que los chicos del campo tengan acceso a la cultura. La música es un derecho de todos y especialmente de los niños, sin ningún tipo de discriminación social ni física. Nuestra meta es incorporar mil niños nuevos al programa, entregándoles a cada uno su propio kit musical, por lo cual hacemos un llamado a las personas y empresas que deseen comprar y entregar estos kits a estos niños. Cada kit tiene un costo de 50.000 pesos, y con este aporte, además de llevar la música al aula de clase, financiamos los diferentes centros orquestales que funcionan en zonas de alta criminalidad de la ciudad de Bucaramanga. Muy contentos porque han pasado más de 100 jóvenes, niños, y se han encursado en el tema cultural y en el poder de tocar un instrumento musical. En mi colegio no se editan clases de música, pero gracias al proyecto 123 a tocar, he podido conocer y disfrutar la música. Solo se es niño una vez. Lo que hagamos ahora puede transformar nuestro futuro y el de ellos. Unámonos, y si eres empresario, recibe los beneficios tributarios por tu educación. Haz tu aporte. Apóyalo.